Bien, muy buenos días con todos. Siendo ya las 9 y 22 minutos de la mañana del día 18 de diciembre del año 2015, damos la bienvenida a todos los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital a esta reunión en el Salón de Actos y vamos a pasar la lista del caso, por favor. Señor Gino Costa Santolalla. Gracias. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señora Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Señora Eugenia Césariego Melgar. Señor Marlo Ánguez Bambarén. Señor Manuel Ortiz de Ceballos González Vigil. Hay coro, señor alcalde. Bien, con el coro en reglamentario damos por iniciada la sesión. Yo pediría que aquellas personas que quieren hacer algún tipo de expresión de voluntad, por favor guarden las formas y que se ciñan a lo que está en el reglamento para este Consejo de Coordinación Local. Muchas gracias. Vamos entonces a la agenda. Aprobación de la primera acta de la sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de fecha 28 de mayo del presente año. Me confirma la señorita secretaria general del Consejo que este acta ha sido enviado a todos los miembros del Consejo de Coordinación Local. Si hay alguna observación, este es el momento de poder hacer la observación. Señor alcalde, quisiera hacer una observación al respecto. Adelante, señor Ánguez. Gracias. En el acta correspondiente, usted solicitó la exoneración de aprobación de dicha sesión. Por lo tanto, en esa misma acta ya quedó aprobada esa sesión. ¿Consta en el documento? No, pero son cosas distintas. O sea, una cosa es la solicitud que yo pido a los miembros del Consejo para poder actuar inmediatamente. Y lo que ahora se evalúa es si el acta recoge fidedignamente lo que se trató ese día. Y esto es lo que se está analizando. Si hay alguna observación, será motivo para hacer la observación. Si no la hay, si se encuentran de acuerdo, se procederá a votar. No sé si hay alguna observación. Parece que hay asentimiento, porque veo que hay expresiones en ese sentido. Vamos a proceder a votar. ¿Aquellos miembros del Consejo de Coordinación Local que estén a favor de aprobar el acta? ¿Así es la expresión nacional de conformidad? Aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, a la Secretaría General ha recibido por parte de la Gerencia de Planificación y Presupuesto el informe número 028-2015, mediante el cual se remite la carta externa número 39.502 del presente año, la misma que contiene el informe de actividades del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2015. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo de Coordinación Local quisiera tenerlo. Muy bien. Está a disposición entonces de los miembros del Consejo de Coordinación Local el informe aludeo. ¿Algún otro tema? Sí, señor alcalde. La Gerencia de Participación Vecinal ha remitido a la Secretaría General el memorándum número 108 del presente año, el mismo que voy a dar lectura. Por medio del presente, ponemos en su conocimiento que en el taller de formalización de acuerdos del presupuesto participativo 2016 se ha elegido el respectivo comité de vigilancia, de acuerdo al artículo 13 de la ordenanza 446, el cual queda formalizado. Este comité está integrado por los siguientes miembros. El señor Percy Weiss Izaguirre, del Centro Universitario Ariel, la señora Nelly Montenegro Cabrera, de la Organización del Vaso de Leche, la señora Ana Perfecta Castro de Mesa, de la Junta Vecinal 11A, la señora Carmela Segovia de Valencia, Junta Vecinal 7B, y el señor David Yamamoto Oshiro, de la Junta Vecinal 1A. Atentamente, el señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. No habiendo más temas en la estación de despacho, vamos a pasar a lo que es orden del día. Informe de los resultados del presupuesto participativo del año 2016, a cargo del señor Miguel Tuesta Castillo, gerente de planificación y presupuesto. Señor Tuesta, ¿está en sala? Sí, por favor, señor Tuesta. Tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, señores regidores, señores y miembros del CSLD, señores funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. A continuación, voy a presentar en resumen lo que ha sido el presupuesto participativo para el año 2016. Este proceso dio inicio con la aprobación de la ordenanza 446, que fue el documento que reglamentó dicho proceso. Se llevó a cabo la inscripción y acreditación de agentes participantes. En esta oportunidad fueron 18 los que estuvieron presentes en dicho proceso. Se llevaron a cabo también seis talleres de capacitación, siendo estos los siguientes. Taller de capacitación de agentes participantes, taller de diagnóstico del distrito, taller informativo del proceso, evaluación técnica de proyectos, presentación de la evaluación técnica y priorización de proyectos, y el taller de rendición de cuentas. El miembro elegido para el equipo técnico del año 2016 para este presupuesto fue el señor Percy Báez Izaguirre, representante del Centro Universitario Ariel. Los proyectos priorizados en este proceso fueron los siguientes. Ampliación e implementación de semáforos en intersecciones del distrito por un monto de 1.551.502 nuevos soles. Mejoramiento del monitoreo de la calidad del aire y ruido por 682.433 nuevos soles. Mejoramiento del control y supervisión de seguridad ciudadana por 2.100.000 nuevos soles. Y mejoramiento de la iluminación inmobiliario urbano de la zona 1A, 1B por 666.065 nuevos soles, haciendo un total de 5 millones de nuevos soles. Asimismo, en este proceso se eligió al Comité de Vigilancia, siendo las siguientes personas la señora Nelly Soledad Montenegro Cabrera, Ana Perfecta Castro de Mesa, Carmela Segovia de Valencia, Percy Báez Izaguirre, y el señor David Yamamoto Oshiro. A continuación tenemos el cronograma tentativo de lo que sería la ejecución de cada uno de estos proyectos. Así tenemos, ampliación e implementación de semáforos en intersecciones del distrito, se empezaría en enero y se estaría culminando en el mes de octubre. Mejoramiento del monitoreo de la calidad de aire, estaría dando inicio también en el mes de enero y se estaría culminando en el mes de marzo aproximadamente. Mejoramiento del control y supervisión de seguridad ciudadana estaría iniciándose todo en el mes de enero, culminándose en el mes de abril. Y finalmente el proyecto de mejoramiento de la iluminación inmobiliaria urbana zona 1A y 1B estaría dando inicio en enero y culminándose en octubre del próximo año. Esto es en resumen lo que ha sido el proceso del presupuesto participativo para el año 2016. Gracias. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra. Señor alcalde. Sí, señor Marlon Angues. Quería hacer una observación respecto a la propuesta para el mejoramiento del alumbrado público en la zona de Santa Cruz. Tuve la ocasión de participar como representante de la zona 5B para el presupuesto participativo 2014. En aquel entonces hubo una propuesta similar por parte de una de las gerencias de la municipalidad. El nombre del proyecto era similar, tenía un énfasis en lo ornamental, en las reuniones de diálogo y sobre todo en el comité técnico al cual tuve el honor de participar por elección de mis colegas. Fuimos muy claros, muy precisos, muy enfáticos de que el mejoramiento del alumbrado público es un deber de la empresa encargada de la distribución de acuerdo con contratos respectivos que tienen con el Ministerio del Área. Hay toda una reglamentación, hay todo un instituto supervisor, hay normas técnicas, hay parámetros internacionales y hay parámetros nacionales que deben no adecuarse a los internacionales sino deben ceñirse a las necesidades. En aquel comité técnico, el ingeniero Dante Abril, que actualmente continúa laborando en la municipalidad, me parece que está presente, acá está presente el ingeniero Alejandro Guerrero. Bien, gracias. No le cambio el nombre, por favor. No, no, no es mi intención. Estos dos o tres años han sido muy ricos en experiencias, he conocido a mucha gente y perdonen que me haya equivocado en el nombre. Ellos dos como funcionarios de la gerencia de infraestructura de la municipalidad o el nombre que sea equivalente concordaron con nosotros de que efectivamente no es deber, no es menester, no es tarea, no es una opción que sea dable, reconocible para un gobierno local que tenga que suplantar esas funciones de un organismo privado, como es en este caso Luz del Sur. Se han dado varios casos muy precisos, muy puntuales, que a iniciativas de vecinos, simplemente residentes, contribuyentes y aportantes tal cual consta en los recibos o en las facturaciones de consumo eléctrico, de que somos nosotros, en este caso los residentes de Miniaflores, los que pagamos el alumbrado gratuito. No es un servicio que le cueste, digamos, graciosamente a la empresa. Ellos cobran por ese servicio de alumbrado público, ¿correcto? Bien, entonces, todos estos casos de que hay deficiencia en el alumbrado público por inexistencia de las luminarias, focos, bombillas, o como quiera llamárseles, o porque las terminaciones de los postes denominados pastorales están ausentes o en mal estado, o por conexiones inadecuadas o deterioradas por el uso, por el clima, etcétera, etcétera. La compañía, en este caso Luz del Sur, está en obligación de subsanarlo al mínimo tiempo posible. Hay una gerencia especializada y en este presupuesto participativo 2016 se tocó nuevamente el caso porque esta propuesta es similar, ¿no? Y hubieron participaciones en este caso de la señora Carmela Segovia que expuso una situación puntual en que intervinieron un grupo de vecinos organizados y Luz del Sur les mejoró la iluminación en todo un barrio, ¿no? Que constan de varias cuadras. Señor alcalde, quiero tratar de resumir y ser preciso. En el presupuesto participativo 2014 no se permitió, no se aprobó técnicamente esa propuesta y posteriormente por comunicación de una persona que estimo mucho por su don de gente, por el señor Jacobo Ruiz, él me comunicó telefónicamente que usted le había manifestado su voluntad que ese proyecto sea incluido de todas maneras. Señor alcalde, por mi inexperiencia en aquel entonces, me sentí prácticamente limitado a defender con mucha determinación que eso no se permita porque era algo injusto, incorrecto, indebido, no debe volver a ocurrir en el distrito de Miraflores que algo que técnicamente no es aprobado en el comité respectivo sea incluido para una votación de priorización. Señor alcalde, entiendo sus responsabilidades, sé que su cargo no es fácil, lo felicito por todos los esfuerzos que hace, yo quisiera reconocer públicamente todo lo bueno y lo positivo, jamás me he considerado ni pretendo ser un vecino opositor, pero yo quiero instar a los vecinos que me sucedan a que defiendan lo técnico, a que defiendan lo razonable, lo ponderado, que debemos ser muy celosos con cada sol que invertamos porque son nuestros recursos, nosotros los contribuyentes somos, como bien lo sabemos reiteradamente, los que sustentamos la organización municipal y debemos procurar más que un efecto visual, más que un efecto físico, debemos buscar un efecto funcional. Señor alcalde, no quiero extenderme más, muchas gracias. Muchas gracias señor Marlon Ánguez por su intervención, me queda muy claro cuál es su sentir, su apreciación sobre el tema que se ha aprobado, le pediría que si puede apagar el micro para que no se acople, gracias. Algo que quiero compartir con usted y con todos los miembros de la mesa y con las personas que nos siguen a través de las ondas de Miratv, lo del sur es una empresa que como tal siempre busca la generación de algunos resultados económicos para sus socios. Hace algún tiempo atrás nosotros les llevamos una propuesta que era mejorar toda la luminaria de Miraflores, una propuesta informal por cierto, no la íbamos a plantear en blanco y negro, pero sí la conversamos, pidiéndoles que la luz de las calles, de los parques, que son responsabilidad de ellos, como usted bien ha mencionado, fuese con bombillas LED y no con las que tradicionalmente hasta el día de hoy se tienen. Esto por dos razones, por una razón fundamentalmente ambiental de mejora en ese aspecto y por otro lado para poder reducir también el costo de lo que significa la electricidad o el consumo de electricidad. Evaluaron el tema, le dieron 25 vueltas y al final dijeron que no. Evidentemente no porque con las bombillas que tienen, con el sistema que tienen cobran más de lo que podrían cobrar con una iluminación LED como era la que nosotros les pedíamos. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que hay alguna situación de pedidos de los vecinos, que los hay varios para mejorar la luminosidad de los barrios, de las calles, de los espacios públicos, los del sur dice que eso lo tienen que evaluar técnicamente y que lo someten a su evaluación, que a su vez está sometida a un supervisor como usted también ha mencionado. Pero todas las veces que hemos conversado con ellos, siempre están dentro de los parámetros, ni por encima ni por debajo. Lugares que a nosotros nos parece que son oscuros, ellos nos mandan justificaciones técnicas de que están dentro de los parámetros y ellos mencionan que si estuviesen por debajo o por encima de los parámetros, los supervisores podrían sancionarlos. El tercer concepto o tercera idea que quería compartir con usted y con todos los miembros de la mesa es que el presupuesto participativo ha tenido un devenir absolutamente autónomo. Si yo en algún momento le he comentado a alguien, como puede ser el señor Jacobo Ruiz o cualquier persona, que tengo el anhelo de mejorar la iluminación en Santa Cruz, tengo que decirlo que eso es verdad, eso es un anhelo que está presente y que lo hemos conversado con gente que quiere tener mejor luminosidad en sus barrios. ¿Y por qué? Por un tema de seguridad ciudadana. Mejor luz genera espacios de mayor seguridad ciudadana. Acá el doctor Hino Costa que es experto en seguridad ciudadana podrá explicarnos por qué se da esto. Pero esa es una máxima casi tautológica, o sea, a donde hay más luz hay menos comisión de delitos. Entonces, esa es la visión, esa es la idea. En esa línea el presupuesto participativo ha sido conducido con toda autonomía. Es más, a mí me traen los resultados, yo no he participado. Recuerdo, sí, alguna vez, hace algunos años atrás que hubo un tema con alguna queja vecinal que algunos vecinos me pidieron que yo participase y entré a participar, junté a los vecinos y se generó una recomposición de algunas ideas que habían en función a buscar el bien común del distrito. Pero eso es un poco lo que tenemos. No hay nada que esté orientado a una situación o que se quiera favorecer a alguien en un aspecto determinado. si creo que deberíamos nosotros como anhelo tener una ciudad y cuando hablo de ciudad me voy un poco más allá de Miraflores, una ciudad con iluminación de primer mundo como hay en cualquier parte de Europa o de los Estados Unidos donde ahora se utiliza tecnología LED inclusive en los vehículos los autos hoy en día los vehículos modernos tienen iluminación LED porque es mucho más eficiente es mucho menos contaminante dura más en el tiempo cuesta menos todas esas cosas son elementos que están presentes pero cuando alguien tiene del otro lado del mostrador una empresa que quiere cobrar para tener y no entro a discutir eso porque eso es legítimo desde la lógica empresarial para tener ganancias bueno es difícil hacer compatible a veces anhelos de ciudad con anhelos mercantiles de una empresa o sea eso es difícil de hacerlos compatibles esa es la idea en segunda intervención señor Marlon muchas gracias quisiera precisar algo al señor alcalde y a todas las personas presentes aquí estamos muy de acuerdo con lo que es la tecnología que represente beneficios para todos es lo ideal como bien lo ha precisado nuestro alcalde pero yo quiero ponerles un par de casos nada más con la tecnología actual a cargo de la empresa que tiene el deber y la obligación de brindarnos la mejor iluminación no solamente de acuerdo con estándares internacionales sino con estándares nacionales no tenemos por qué copiar estándares internacionales nosotros hemos hecho una propuesta sobre demarcación de accesos vehiculares he ido al fondo muy muy brevemente les refiero a esto he leído 300 páginas de una reglamentación de los Estados Unidos y me parece una vergüenza que tengamos que estar copiando de los Estados Unidos normatividad para señalización horizontal regresando al tema de la iluminación les repito con tecnología llamé tradicional convencional cuando los vecinos hacemos uso de nuestro derecho como costeantes de ese servicio alumbrado público ellos actúan porque muy bien saben que es su deber tienen personal por áreas por zonas tienen planos georreferenciados ni siquiera es necesario decirles el número de postes pero yo les digo vivo en Piura 430 y tengo al frente cuatro postes perfecto dígame el que esté más próximo a su casa correcto me dicen el número de postes me dicen la ubicación exacta hay personal muy eficiente muy entrenado en Luz del Sur les mencioné el caso de la señora Carmela Segovia en la zona 7 del distrito cuando ellos hicieron su petición los atendió un gerente de área y les dijeron gracias que bueno que son de Miraflores porque a nosotros nos corresponde hacer ese trabajo y le mejoraron la iluminación espectacularmente y dentro de los estándares dentro de los parámetros sin que le cueste un centavo a la municipalidad cuando logremos alcanzar eso pienso que de ahí en adelante sería oportuno ver el tema de la nueva tecnología pero mientras que cumplan con su trabajo que cumplan con ejecutar el presupuesto que les corresponde que nos den una iluminación óptima en mi cuadra tengo una iluminación óptica porque ejerzo mi derecho levanto el fondo llamo a Luz del Sur indico mi número de suministro que lo tengo a mi nombre y en tres días solucionan un problema en el parque próximo a 30 metros el parque Borgoño igual hubo una ausencia de una bombilla de una luminaria por más de seis meses nadie hizo la llamada yo levanté el fondo y a los tres días tuvimos repuesta la bombilla estoy seguro completamente seguro y desafío cualquier persona funcionario municipal que me diga que eso no se puede lograr en Santa Cruz Luz del Sur al ver la unión de los vecinos y el apoyo de sus funcionarios representantes va a actuar y nos va a ayudar a economizar medio millón de soles o 400 mil soles o lo que corresponda de eso dentro de ese proyecto aprobado se lo aseguro señor alcalde y usted puede liderar eso sería un ejemplo que en Miraflores se logre que una empresa privada cumpla con lo que le corresponde y que después mejore la tecnología muchas gracias bien yo quiero aprovechar su buena voluntad para pedirle entonces que se pueda unir al señor Alejandro Moreno para hacer un trabajo de esa naturaleza y buscar ese resultado si el resultado no se da pasamos a esto que se está aprobando pero si usted lo consigue antes conjuntamente con nuestros funcionarios en buena hora aprecio esa buena voluntad entonces queda encargado con el señor Moreno y su equipo para poder trabajar estos temas perfecto muchas gracias gracias usted muy bien señora Eugenia Cesarego tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor alcalde dos inquietudes fui elegida como representante de los vecinos ante el consejo de coordinación local distrital el 27 de mayo del 2014 por dos años están vencidos no es que quiera irme pero pregunto cuando se va a elegir a los que nos sucedan al señor Marlon Ánguez a mí a Manuel Ortiz de Ceballos y a quien recordamos a José Carlos de la Fuente fallecido lamentablemente esa es una primera inquietud la segunda es más que inquietud primero un agradecimiento a Miguel Tuesta por esta exposición breve concisa yo no pude participar este año en el proceso del presupuesto participativo porque estuve de viaje siempre lo he hecho ha sido una excepción y entonces estoy echando de menos el saber tal vez Miguel nos puede informar si usted lo considera pertinente señor alcalde que ha ocurrido con los proyectos que se aprobaron para ser realizados este año a saber la rehabilitación de la infraestructura vial de la zona 7 el mejoramiento del parque Salazar y el mejoramiento de las veredas de la zona 10 porque yo que camino bastante por Miraflores amo al parque Salazar para mí siempre será el parque Salazar de mi infancia ya de hace bastantes años y veo que no hay nada y el parque Salazar me da pena porque aparte es una desolación la fuente no funciona no sé para qué está hay una explanada de cemento que solo sirve para que los patineteros atenten contra nuestra seguridad y eso está dentro de los proyectos de este año cuando se va a realizar eso es lo que quisiera saber si fuera pertinente que nos informen en este momento muchas gracias bien vamos a hacer una cosa en aras a su digamos a darle un pedido una respuesta adecuada al pedido vamos a ponernos un término no máximo de tres días para que la gerencia de participación vecinal pueda responder la primera inquietud que es una inquietud válida a ver para cuando se tiene programada esta renovación de la de los miembros del CCLD y también le pediría al señor tuesta conjuntamente con el señor moreno porque hay algunas cosas que necesitan una explicación un poquito más profunda que una explicación verbal de por qué hay estas cosas yo comparto también la preocupación que usted menciona comparto que la pileta esté funcionando un día si un día no y a veces algunos días no en continuo entonces ahí hay un tema pendiente hay también algunas posibilidades de mejora mucho más allá de lo que se había programado pero todas esas cosas quiero que haya una respuesta técnica y formal para que después no digan es una respuesta que se le haya el viento creo que el papel genera un compromiso mayor entonces por favor comprometámonos en tres días no sé si está Jacobo Ruiz por acá Jacobo Ruiz entonces te pido también un compromiso para poder ver este tema para poderle dar respuesta a la señora Cesareo y Miguel de tu parte también ¿de acuerdo? muy bien en segunda intervención solamente una observación ese informe que no sé me lo harán llegar por escrito pero no es algo personal que estoy pidiendo supongo y presumo que lo colgarán en la página web de la municipalidad y que se difunda adecuadamente porque yo traigo no solo una opinión mía sino requerimiento de muchos vecinos de Miraflores con los que de acuerdo no hay ningún problema mientras más transparencia haya mejor eso es un tema importante ha levantado la mano en orden el señor Sousa ya usted agotó sus dos intervenciones pero se las vamos a le vamos a dar una más señor Ánguez de todas maneras señor Sousa tiene el uso de la palabra gracias saludo la decisión había decisión de poder que el señor Marlon colabore junto con nuestro gerente en lo de la luz porque me parece muy apropiado podemos ahorrarnos un buen dinerito ahí para que va a servir para otras cosas respecto a la inquietud de la señora Cesarego en cuanto al lo del arcomar o la terraza del arcomar que es el parque Salazar quisiera simplemente exponer que tengo acá una invitación que se les ha hecho llegar al comité de vigilancia del presupuesto participativo 2015 y sería bueno si se pudiera escucharlos porque ellos tienen justamente pueden opinar respecto al tema de cómo se está desarrollando qué se está haciendo respecto a lo del parque a la remodelación del parque Salazar aprobado justamente en el año 2015 y que hasta ahora no se ejecuta lo de 2015 y estamos con fecha de lo que se va a ejecutar en el 2016 según aquel señor que en enero se van a ejecutar las obras ojalá sea así Dios lo quiera pero me gustaría por favor si se pudiera escuchar a la junta de vigilancia que está acá presente sobre el presupuesto participativo del 2015 gracias muy bien con relación al tema nosotros nos ceñimos a la reglamentación del caso cualquier duda que pueda existir le podríamos preguntar al señor al doctor ¿dónde está el señor Franklin Franklin el párate por favor acércate un poquito quería preguntarte si la agenda ha seguido una hermenéutica adecuada si la puedes explicar toma el micro por favor para que el señor Sousa esté atento a lo mismo es de que el comité de vigilancia lo que hace es informar pero se entiende que es un informe escrito no es un informe necesariamente verbal u oral y tendría que haber estado precisado en consecuencia en la agenda muy bien eso responde a su inquietud señor Ánguez tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde dos cosas muy puntuales respecto al informe del comité de vigilancia del presupuesto participativo 2015 que corresponde hoy día de acuerdo a una primera agenda que nos fue remitida consideramos que tal cual ha sido en los años anteriores hoy día debería realizarse esa primera exposición es más tengo la información de la señora Eugenia Cesarego que ella incluso no ha recibido el informe escrito nos extraña muchísimo señor alcalde que este año sea la excepción y que este año no exponga el comité de vigilancia nos parece algo inusual no entendemos acá me está mirando fijamente el amigo Pedro Ortiz y no entendemos la razón no no entendemos por qué el cambio de agenda no entendemos por qué esta omisión debe haber algún motivo poderoso alguna razón técnica alguien nos tiene que explicar no no quiero pecar ingenuo pero créame que hago un pequeño esfuerzo intelectual y no encuentro la respuesta nos gustaría mucho muy al margen de la referencia a la ordenanza que nosotros pudiéramos saber si vamos a tener la ocasión los vecinos de tener el informe oral como corresponde de un comité de vigilancia democráticamente elegido que tiene sus funciones muy claramente señaladas en las normas pertinentes que es un derecho ciudadano que es algo que incluso beneficia a toda gestión de gobierno local la transparencia enriquece una gestión la mejora la perfecciona establece vínculos relaciones de mutua colaboración crea sinergias entre vecinos y autoridades y funcionarios representativos es muy saludable y no tiene nada de digamos complicado difícil soportar de repente algunas críticas algunos comentarios incisivos algunas observaciones muy puntuales algunos datos incompletos porque en todo caso somos humanos somos susceptibles de errar de omitir algunas cosas por supuesto involuntariamente muy al margen de nuestras competencias profesionales señor alcalde yo creo que ese comité de vigilancia del presupuesto participativo 2015 debe ser escuchado no solamente por nosotros aquí los presentes sino por la comunidad de Miraflores a la cual nos debemos nosotros no estamos obviamente por adorno tenemos mucho que hacer tenemos muchas actividades importantísimas y sacrificamos nuestro tiempo justamente porque ejercemos nuestra responsabilidad de ciudadanos sería muy noble de su parte darnos una respuesta más satisfactoria al margen de lo que dice el texto de una ordenanza que es generada por nosotros mismos y por nuestros representantes que son los señores regidores aquí presentes y finalmente quiero hacer una especificación porque quizás esta sea la última vez que participe en una sesión de este tipo en este presupuesto participativo 2015 tuve bien como representante de la zona 5B presentar una propuesta complementaria para lo que es el equipamiento de defensa civil con una infraestructura básica localizada que se denominó en la propuesta depósitos descentralizados en las tres áreas del distrito y se propuso como áreas la central de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa cuadra 52 el estadio Bonilla donde está la jefatura del área 1 y una sede física de serenazo en la avenida Benadíes la idea era que en aquel entonces hace dos años ante la demora de lo que era un proyecto mucho más ambicioso los depósitos soterrados almacenes soterrados propuesta que agradezco mucho a los vecinos de Santa Cruz que unidos en bloques las zonas 1A 1B 1C si no me equivoco presentaron esa propuesta y que es idea de los vecinos de Miraflores nosotros únicamente como zona 5B propusimos el equipamiento complementario en aquel entonces en el 2013 pero el 2014 estaba en el informe que debía presentar este comité de vigilancia se debía ejecutar esos almacenes denominados de avanzada son muy importantes porque a ellos van a tener acceso el personal de la municipalidad como el de Serenazgo y me gustaría que el señor Gino Costa pudiera tomar con algo de atención esto que voy a decir que creo que es importante la defensa civil debería ser muy complementada muy ligada a lo que es la prevención de las incidencias delictivas que la ejerce distritalmente Serenazgo y deberían las infraestructuras complementarse porque en caso de un desastre de magnitud elevada es justamente el personal Serenazgo que adecuadamente adiestrado capacitado con un perfil determinado creando un personal de élite etcétera puede actuar muy rápidamente para paliar los primeros efectos yo quisiera pedirle un favor señor Ánguez nosotros tenemos una agenda no se preocupe voy a terminar y tenemos también tiempos establecidos en el reglamento que quiero decir con esto que tenemos reglas de juego y nosotros nos tenemos que mover con las reglas de juego por un tema de equidad le hemos conseguido una tercera oportunidad son dos intervenciones las que se dan y le pido que sea breve para terminar por favor muchas gracias creo que dije lo suficiente sobre defensa civil tengo el anhelo de que en Miraflores tengamos esos almacenes de avanzada que pueden ser muy funcionales que se pueden hacer con poquísimo presupuesto que requieren una decisión política muy fuerte un criterio de funcionalidad no requieren que sean muy vistosos muy llamativos ni requieren inauguraciones especiales y en cuanto al informe me reitero esperamos ese informe del comité de vigilancia del presupuesto participativo 2015 expresado oralmente como corresponde porque es deber de ellos y es también deber de la administración escucharlos muchas gracias señor alcalde muy bien muchas gracias en segunda oportunidad señor Alfredo Sousal gracias brevemente para no cansarlos aquel asesor legal ha manifestado que el informe del comité de vigilancia 2015 es hecho por escrito al que habla que es regidor no le ha llegado ningún informe por escrito y yo pediría formalmente que se vote ahora para que se pueda acceder en la agenda se ponga en la agenda que el comité de vigilancia puede informar respecto a sus actividades conforme dice esa carta que los han citado a las 9 de la mañana de sus actividades que han desarrollado respecto a su trabajo de vigilancia gracias a ver voy a tratar de resumir y usted creo señor Sousa como abogado que debería de tenerlo muy claro si nosotros no nos ceñimos a una normativa a reglas establecidas a mandatos que nacen de las normas que tenemos podemos pasarnos varios días acá planteando nuevas cosas o pidiendo algunas situaciones o expresando de repente que producto de un anhelo se haga tal o cual cosa o se proceda de tal o cual manera tenemos un reglamento tenemos que cumplir el reglamento esas son las cosas que están establecidas y vamos a proceder con arreglo al reglamento porque si no en un tema que no está en agenda lo estamos introduciendo a la agenda y después vamos a introducir otro tema y otro tema y eso no es orden yo invoco a que nos comportamos con orden y que procedamos con arreglo a la agenda ofrezco el uso de la palabra si hay alguna otra intervención no habiendo más intervenciones entonces vamos a proceder a votar el informe realizado por el señor Tuesta los que estén a favor señores especiales en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias y voy a pedirles también la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los temas que tengan ejecución en el informe aquellos miembros del consejo de coordinación local que estén a favor señores especiales en señal de conformidad se ha aprobado por mayoría por mayoría muy bien muchas gracias se levanta la sesión y Gracias por ver el video.